OSDNEO, ahora de 18 a 27 años. Las grandes marcas dejaron de hablar de ellas mismas para conectar con sus públicos a través de la empatía. ¿Qué nos pasa? Se comprometen con lo que les pasa, con lo que sienten sus públicos. Los jóvenes viven hiperconectados y la autoestima está condicionada por el nivel de aceptación que logran en las redes. Determinando sus estados de ánimo y también su salud. OSDNEO se compromete y plantea una campaña innovadora para el sector salud e invita a reflexionar. Que un like no cambie tu historia. OSDNEO! OSDNEO! No, 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 no. No, 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 no.